39 años de graduada, estoy ejerciendo solamente privada porque trabajarle al Servicio Nacional de Salud es lo último que puede pasarle un médico mal pagado, ahora vigilado, acusado de ladrones, cuando sabemos que los ladrones son los directores de los hospitales afectos al gobierno y a nivel privado la consulta está muy difícil, los pacientes no tienen como pagar la consulta por muy económica que uno se la coloque, entonces el ingreso merma radicalmente. Bueno mi hija me manda mensualmente y en caso de emergencia pues yo le pido, también tengo el apoyo de una amiga en el extranjero que me manda mensual, dos amigas que me manda mensual más lo que el trabajo donde estoy que tengo gracias a Dios un trabajo privado que me paga me paga mis honorarios pues, aparte lo que pueda entrar de consulta privada, pero lo cual que por supuesto con la crisis inflacionaria del país que no es en bolívares sino en dólares, pues todos nos vemos alcanzados. El aseo urbano es un desastre, la gente está tirando la basura en las calles y avenidas porque la municipalidad no es capaz de tener un servicio de recolección de basura, entonces por supuesto se vuelve contaminante, las calles están sucias, todo lo demás que conlleva el mal manejo de los desechos públicos pues, con respecto a los costos, todos los costos de los servicios públicos han ido aumentando en forma alarmante, es más piensan hasta dolarizarlo, ya empezó el servicio de telefonía prácticamente a nivel de dólares por supuesto y prestando un mal servicio todo, o sea son inversamente proporcional a lo que cuesta.